Música Hola celibisman, quiero ver a la gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para que nadie Estamos de nuevo en Who's Your Daddy Pero hoy no estamos en un Who's Your Daddy normal y corriente Sino que estamos en el Who's Your Daddy original Estamos en Minecraft y como podéis ver es exactamente Igual que el juego de Minecraft, si que es el primer mapa de Minecraft Solo que la versión como bien dije ya hace un momento Original, ¿no? Es decir una cosa es que hemos acompañado Del bebé más cabronceta del mundo Que es Charlie, hola What? What the fuck? No, está la... ¿Dónde coño te has metido? ¿Pero qué haces ahí? Hola papi Tío, ¿te has visto lo feo que eres cabrón? Dime, ¿qué pasa? Me has tirado el cuadro del plátano Como, ahí te quedas atrapado Mi cuadro papi Que le den por saco al cuadro, bebé Cucha, 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 espérate Que tienes que ponerle todo de me gustos Para que haya más Who's Your Daddy en el canal Contigo aquí acompañándonos, tío Que es que... Who's Your Daddy original, ojo Di Reto de... ¿De cuánto? 4.999 likes Perfecto, 4.999 likes Muy bien Entonces, vamos a jugar un juego, ¿vale? Mira, escúchame Vale El juego consiste en lo siguiente Vamos a jugar con la pelota, ¿vale? Por casa, ¿de acuerdo? Bien Hostia, ¿por qué se mueven todos los cuadros? Tú mira ¡Hala! ¡Hala! ¡Ve a todo fuera! ¡Hala! El reloj ¿Puedo quitar el reloj? No, puedo quitar el cuadro Tampoco Oye, ¿dónde te...? ¡Oh! ¡Hala! ¿Y esta sala de los trofeos? ¿Qué? Pero si es tu casa y no la conoce ¡Ja, ja, ja! A la cuna ¡Eh, papi, suéltame! ¡Diolador! A la cuna A la cuna Ahí te quedas ¡No! Castigado ¡Hala! ¡Hala, papi! Es más, voy a poner un candado Oye Pero... Pero... ¡Pero! ¡Adiós, papi! What the fuck? ¡Uh! ¡No! ¡Dios! ¡No te puedo tirar! ¡Venga, vamos a ti! ¡Eee! ¡Has visto que tu padre sabe volar! ¡Anda! Papi, no me gustan esas bromas Escucha, pórtate bien Pórtate bien, eh Pórtate bien Mira, un juego Toma Pilla la lámpara ¡Oh! ¿Has visto? Toma Pilla el candelabro Espérate, espera, espera Toma No puedo, papi Se lo pille Toma, toma, toma No puedo pillarlo Está bug Porque estoy... ¡Ja, ja! ¿Y cómo sabes lo que es un bug O deja de ser un bug Si estamos en la vida real? Porque tú eres gamer Y me has enseñado tu vocabulario especial de troll Mira, escucha ¡Oh! Mira la tele ¡Oh! Mira, te voy a tener la merienda, ¿vale? No te muevas aquí No me la líes, ¿vale? Vale A ver, cogemos una naranjita Toma No, tío Bronco Charlie ¿Dónde estás, Charlie? Charlie ¿Dónde estás, Charlie? Charlie, la madre que te parió ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que aquí hay chocolate A ver Come la naranja, niño Come la naranja ¡Basura! Oye, ¿por qué me pone...? ¿Por qué? ¿Por qué estás...? Oye, por... ¡Aaah! ¡Que te mueres, Tolai! ¡Pero no te comas eso! ¡Eso no se come! ¿Dónde están las pastillas? Oye, que no hay pastillas ¡Bas! ¡Quita! ¿Dónde te has metido? No me cierres las puertas en mi propia casa ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de ahí! ¡Hola, papi! No, no, no ¿Por qué te portas así? ¡Pero deja de correr, lagartija! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es esto? Un martillo Trae pa' acá ¡Hala! ¡Dame! ¡No! ¡A tomar por saco! ¿Qué, qué te está...? ¿Dónde me llevas? ¡Me cago en diez, me cago en diez, me cago en diez! ¡Gente! ¡Esto no estaba previsto! O sea, no, no sabía que me hacía esas cosas ¡No! ¡No! ¡Venga! ¿Viste? ¡Fuck you! ¿Dónde está el bebito más hermoso del mundo? ¡Suuu! Hola 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 ¡No! ¿No te estarás escondiendo de nuevo? ¿Dónde te has escondido? ¡Oye, ¿dónde? Pero... ¡No! ¡Ehm! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde? ¡Ehm! ¡Ehm! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto! ¡No, no! ¡No, papi! ¡No! ¡Es más! Mira, 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 mira Te voy a enseñar ¿Vas a venir conmigo a la habitación? ¿Al baño? ¿Y te vas a bañar? ¿Por qué tienes que... Me he quedado... No, no puedo Mira Te agarro así ¡No! Te ponemos ahí Te cerramos ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué has atravesado la puerta, niño? Vente para acá conmigo Soy Superman Sí Y un trahéroes Sí Ultrahéroe Oye Para adentro ¿Qué es esto? Te llevo con esto No puedo llevarte ¿Y ahora cómo sales? ¿Eh? No puedo ¡Exacto! ¡No puedes! ¡Qué mono! ¡Aquí por aquí! Oye Oye ¡Págame! ¿Qué es eso, papi? ¡Oh, un juguete! ¡Juguete! ¡Está temblando! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Vuelca esto! ¡Que no te puedo sacar, niño! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eres libre! ¡Sal! 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 ¡Corre! ¡Juguete! ¡Por qué! ¡Déjase que este no es un juguete! ¡Déjalo! ¡Oh! ¡Ha salido volando! Toma La ropa de tu madre Toma los calzoncillos de tu padre Toma El sujetador de mamá Oye Pero No tengo a la caca ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh! ¡Quieto! 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 ¡Oye! ¡Hijo mío! ¿Qué te pasa? ¡Eres un homúnculo! ¡Sos un homúnculo! ¡Eres un homúnculo! Papá ¿Qué me has dicho? ¡No me puedo mover! Pareces un homúnculo ¡Qué guapo tú! Ven, ven, ven Vamos a descubrir más esta nueva casa Porque Recuerda Que sabemos Como es nuestra casa De Minecraft Pero no esta ¡Oh! Mira Y también un sitio secreto ¡Mira! El cuarto de papá No entres en el cuarto de papá No, no, no ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Sofás! Para sentarnos O para aplastar al bebé ¡No! Oye, hijo mío ¿Por qué tienes tanta fuerza Como para mover un sopa? ¡No! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Cómo que guju? Un cobertizo ¿Dónde estás? Un cobertizo ¿Dónde estás? Y un churro gigante ¿Dónde estás? Papá, ¿qué tal que sirve? No te veo Adiós 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 Toma Toma Come el churro, niño Come el churro ¡Ay! Cabrán en el cobertizo ¡Louket! ¿Está cerrado? ¿Por qué está cerrado? ¡Me voy al agua! ¡Al agua! ¡Papá! ¡Me voy al cobertizo! ¡Adiós, papá! ¡No! 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 Pero es mal que tienes a tu papi favorito, ¿eh? Papá, suéltame Vale, te suelto ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Deja de correr! ¡Que eres muy rápido! ¡O te lanzo un vaso! ¡Para, para! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Mal! ¡A ver! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Que te caigas al agua! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ya te estás bañando! Toma, a ver Toma ¡Papá! ¡Me he cuidado! ¡No! ¡Pero! 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 ¿Por qué te metes en London? ¡Decubre! ¡Pero! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Mira, toma ¡Venga! ¡Venga! ¿Tenemos un pianito? ¿Quieres jugar con el piano? ¡No gusta! ¿Por qué? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? El otro día me ahogué por tu culpa ¡El otro día te ahogaste por mi culpa! ¿No? ¡Sí! ¡Te odio, papá! ¡No! ¡No me odias! ¡No! Y dale! Es que vamos a ver ¡Castigado! ¡Hala! ¡Castigado! ¡Hala! ¡Castigado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma por el culo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Y castigo que te quedas! ¡Yo! Mientras tanto, quédate ahí en el armario Vale, no lo sacas del armario Anda, que quiero intentar Y me estén un poquito la casa A ver, ¿cómo es esto? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, oye, oye, hijo mío Que me he quedado Hijo mío ¡Ah! 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 ¡Oh! Pero... ¡Soy mecánico! Hijo que yo no puedo meterme debajo del coche Espérate, sí que puedo Ahí voy Me cago en diez Me cago en diez Ahí que voy Me monto en el coche ¿Cómo se arranca esto? A ver, aquí va a ser Ahí estamos ¡Aquí! Mira lo que tengo Ahí está No ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Para otro lado ¿Qué tienes? Para otro lado ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, cabrón! ¡Para! 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 ¡Pu! Coño, qué pesado el niño Me cago en diez Me cago en diez ¿Hola? ¡Ay, papá! ¡Ah! ¡Papá! ¿Cómo lo suelto? ¡Quita! ¡Quita! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Que me estás haciendo pupita, papi! ¡Fuera! ¡Ay, te voy a hacer yo A tomar por poco ¡Pintura! Ahora No bebas No, 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 no ¡No! ¡Pero no bebas pintura, niño! ¡Vamos a lavar la pintura! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene que beber pintura? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer cosas de niño? Como jugar ¡Y jugar! Ahí está ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, dímelo ¡Enciende la lavadora! ¿What? ¡Hijo mío! ¡Sal de ahí! ¡Sal de! ¡Quiero dar vueltas, papá! Pero... Vale, venga, va Te dejo Sube Sube, te dejo Cerramos Y le damos ¡Hala! ¡Pero cierra la puerta! Pero, pero, pero Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver ¡Wow! ¡Wow! ¡Para, para, 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 para! A ver, a ver Escucha, escucha, escucha Mira El microondas El horno también En el horno Si quieres meter En el horno Es que este niño tonto Venga ¡Hala! Ya está Muy bien ¿Me dejas? Te raro, por favor Hijo, hijo mío ¿Eres tú? Hijo mío ¿Sos gai? ¡Pues nada! ¡Pues haciendo! ¡Venga! ¡Toma! ¡Ahora qué! ¡Intenta salir ahora! ¡No puedes! ¡Estoy encendiendo los fuegos! ¡Estoy encendiendo los fuegos! ¡Uy! Está calentito Está calentito Hace calor ahí dentro ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Huela quemado! ¡Ah!